que va a estar con nosotros en Agraella, ese día vamos a tener un buffet con tan solo 20 mil colones y usted puede repetir las veces que quiera, usted sabe de que es Agraella Charly, en Alajuela, claro que si en Barrio San José de Alajuela, antiguo club La Gloria, ahí lo vamos a estar esperando con esta extraordinaria voz Charly que temazos hoy, que temazos, muchas gracias, de verdad que escucharte cantar siempre es un placer y con ese gran amigo Roberto Núñez va a hacer un espectáculo de primera línea esa es la idea, que usted pueda darse la vueltita por allá ese día, 14 de septiembre, víspera de la independencia de Costa Rica vamos a cantar el himno y todo y el cumpleaños de Charly Hernández, porque yo cumplo el 15 de septiembre vamos a llevar un quequito extraordinariamente para celebrarte ese cumpleaños bueno, Roberto nos va a cantar un temazo antes de partir ah, que temazo, ah, lo vamos a estar disfrutando y usted siga, póngale muchísima atención porque él va a estar cantando en Agraella el 14 de septiembre al ser las 7 de la noche, disfrútenlo me gusta sentir como brillas de noche mirarte en la sombra, quitarte el escote tus besos son solo el aviso primero de lo que tendremos hacerte el amor mi momento perfecto me gusta admirarte y guardar el secreto verte tan hermosa y desearte en silencio no sé lo que tienes, no sé lo que buscas lo que estoy sintiendo de verdad me asusta porque eres tan bella bella como el beso que te di en la lluvia la primera vez lo que más quisiera es mostrarle al mundo que el amor existe que lo puedan ver no quiero dejar de soñarte y amarte se ha vuelto mi vicio el acariciarte y al verte dormir que más puedo pedir te has vuelto la calma de mis pesadillas me has dado sentido a todos mis días lo tengo que admitir me enamoré de ti porque eres tan bella bella como el beso que te di en la lluvia la primera vez lo que más quisiera es mostrarle al mundo que el amor existe que lo puedan ver porque contigo no quiero un momento quiero una historia completa y recuerdos que compartir antes de partir antes de partir las semanas las unas que lo que yo espero Gracias por ver el video.